Hola que tal amigos como están esta tarde vamos a revisar esta lámpara sumergible que es la RS Electrical modelo RS A26 Este modelo que tenemos aquí es el que tiene colores cambiantes pero también la van a encontrar en azul con blanco, blanco, azul, rojo y verde Esta va totalmente sumergible, lo interesante es que tiene sus luces Este modelo que tenemos es el que cambia de color, enseguida lo conectamos para probarlo Y aquí tiene una manguera aereadora para que la conecten a su bomba de aire y pueda sacar burbujas Así que vamos a ver que tal se ve y cual es su consumo energético Así es como se ve encendida, realmente va a ser como que un poquito difícil en cámara Porque bueno, las luces de este tipo casi siempre van a hacer que nuestra cámara a veces como que se cega un poco Pero aquí nos vamos a dar una idea de más o menos como se va a ver En general creo que se ve muy bien, los LEDs son totalmente sumergibles, tienen un consumo energético muy bajo En la caja nos dice de 1 Watt, aunque realmente nuestro medidor nos está marcando 1.3 Watt Esto puede cambiar de acuerdo al voltaje que tengamos en casa Y bueno, pues vamos a conectarla para ver que tal funciona Me gusta mucho su construcción porque la verdad se siente una construcción bastante sólida No creo que tengamos problemas con el proceso de fabricación Y bueno, como referencia este modelo lo tenemos en 349 pesos Obviamente eso va a variar dependiendo de su región geográfica Así que vamos a sumergirla, vamos a conectarla a esta bomba que también vamos a probar Y bueno, pues a ver que tal se ve Bien, aquí tenemos ya conectada la bomba Es una bomba muy sencilla, ahorita vamos a ver que tanta presión tiene Es creo que el modelo más pequeño que trabaja en Red Electrical Y aquí en la caja nos dice que tiene un flujo promedio de aire de 1.6 litros por minuto Mientras que tiene un consumo teórico de 1.5 Watt Y aquí estamos viendo que está muy cercano a la realidad Ya que nuestro medidor nos está marcando 1.6 Watt Entonces, ahora sí vamos a conectarla Y está conectada aquí a nuestra cortina de burbujas Y olvide decirles que esta tiene unos chupones para que la puedan pegar al vidrio Ya sea a la parte trasera o al fondo de la pecera si no tiene grava como la mía Para colocarlos es muy fácil, simplemente lo insertan A la altura que ustedes quieran y lo giran Al quedar girado ya no se va a zafar tan fácilmente Y de esa forma la pueden colocar en varias posiciones diferentes Yo creo que en este caso la ideal podría ser viendo hacia arriba Para que las burbujas luzcan mejor Ahora sí vamos a sumergirla Y vemos a ver qué tal se ve ¡Wow! La bomba tiene bastante buena potencia A pesar de que es pequeñita Es muy bueno, me encanta cómo se ve Entonces vamos a conectar la lámpara Para ver ahora qué tal se ve ya conectada Ya con sus colores cambiantes Entonces, a mí me encanta este tipo de accesorios Porque si se dan cuenta en el video sí que se nota Que las burbujas dan la apariencia que se van a ver del color De la luz que esté en ese momento brillando en ellas Entonces, eso le va a dar un look muy genial a la pecera La verdad es que me ha encantado Se ve súper bien Me sorprende la bomba, tiene muy buena potencia Y sobre todo si la van a usar de noche tal vez Vamos a disminuir un poquito nuestra iluminación Para que la puedan ver Y ¡Wow! Sí que me ha gustado mucho Bien, entonces aquí ya apagué totalmente todas las luces Y creo que se sigue viendo muy bien Yo tenía la idea de que podría dejarse tal vez durante la noche Para que luciera Aunque la lámpara la verdad alumbra bastante más De lo que yo pensaba Así que bueno, tal vez no sea la mejor idea Dejarla toda la noche Para que los peces puedan descansar de forma apropiada Pero definitivamente me gusta mucho como se ve Entonces, bueno, ahí lo tienen Si alguien ha probado estos modelos Díganle por favor en los comentarios Qué experiencia han tenido con ellos Si les ha gustado Qué pros y qué contras han encontrado En este tipo de lámparas Sobre todo me imagino porque Este tipo de manguera que contiene adentro Cuando se llena de sarro A veces va poco a poco dejando de sacar burbujas Y no va a ser tan fácil Ya que por ejemplo En otro tipo de cortinas aireadoras Como esta que tengo aquí Al ser flexibles Este material se ve que es exactamente el mismo De la que tenemos ahí Solo que la otra está totalmente rígida Dentro del chasis De la lámpara Y bueno, no vamos a poder hacer eso De que cuando estas se tapan Simplemente las flexionamos Para triturar los minerales Que están en los orificios Y vuelven a funcionar Así que si alguien tiene experiencia Con este tipo de lámparas sumergibles Díganme qué tanto les ha durado La manguera aireadora Y qué tal les ha salido en general Quienes tengan experiencia Y bueno, parece que esto es todo Espero que les haya gustado este video Y nos vemos para el siguiente Una manita arriba Para la bomba Que está muy pequeña Muy sencilla Y bueno, no Por dentro no da la impresión De que vaya a ser una bomba Tan duradera Pero al menos Me ha gustado muchísimo La cantidad de aire Que les puede mandar Hacia su PC Entonces Pues Díganme en los comentarios Qué les pareció Y nos vemos para el siguiente Díganme en los comentarios Y nos vemos para el siguiente Díganme en los comentarios